El grito está caliente, ya los puños quieren darte Te quíllate de guapa, un poquín, ve la gata Ahora sabe por qué no me gusta el WhatsApp, WhatsApp, check it Saludos mi gente, están nuevamente en sintonía con la mulata, la que arrebata Muchísimas gracias a toda esta gente que han estado apoyándome Un saludito bien especial a toda la gente de Latinoamérica, lo quiero muchísimo Ya ustedes saben, el mixtape viene bien pronto Sé que han estado esperándolo por mucho tiempo, pero ahí viene Un saludito bien especial a Caviar Dreams Q Production, Forte Records, la mulata, check it Moreno, dame canela, dar sin pago a Nueva York, rota la instrucción ¿Quieres pa' verme ese fuerte? Dale leña pa' que pesas ¿Quién es la que se calienta pa' los motores? No hay otro en este mito, solo a mí tú me enamores Y si dejas probar y ahora quédate en lo pico, te di una probadita y ahora suplica por más Mira cómo anda detrás de mí, como perrito detrás de su hueso Él anda buscando robarme un beso y se pone nervioso cuando yo lo siento Y este flot salvaje, lo llevo a un viaje, yo te soy la diosa del baile Todos quisieran tocarme, poder enamorarme, pero yo no dejo llevarme Tranquilo, papá, tranquilo, y esa número, como te arrebato Cara de mafiosa, cuerpo de impacto Guainero, guainero, pónteme bellaco Soja y el caliente, huevo al diente, como te enciende Tudor, con calor, corre por tu cuerpo, que sensación Chau, 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 chau